yo no tengo nada que hacer aquí me voy a ir porque sinceramente lo que no no pero por más que me pida perdón no no pero no no con esa chucha miren como si nada el que me seguía este es el que será entonces así no puedo seguir así porque me lo hiciste esta me vas a hacer la otra no por más que te inquieto no 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 pero le voy a dejar ya pues le voy a dejar por más que se inquieto imagínese más la onda se va a ir volando patas me voy me voy ya ves chule miren que es que abusaste pero ya pues ya disculpame me voy a ir sola pero chule se va a ir pero ya chule se va a ir sola ya se fue ya no 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 por favor no sea así no va a irse con su madre no 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 va a irse con ella no le importó nada los tres años de relación que le di yo respete chule usted no respeto tan siquiera te fueras puesto en esos tres años cate vos andese para allá porque no es bronca tuyo espérate ya wey esto ya no lo ha venido no como se va a ir a dar esos cañales no me voy voy a ver a quien le digo que me voy a dejar ya pues disculpame ya ya ay chule se fue ay se fue ya si se fue se fue anda agarra la chule para que mala onda aquí no lo voy a dejar no agarra la y traela aquí yo me voy a ir sola ya ya vamos ya con la moto no pa hice usted con su moto yo me voy a ir a pie no 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 eso no ventanas ahí se le den la llave si ya ya le dije la llave mire yo dejé la llave en la moto eh se te lleve la moto ahi no no si ya le dije la moto ahi porque ya se quedó sola no no la tona está mandando eh no vos cajate vos metida que venía a hacer aquí no mirar que me vio siguiéndola bien no no me vio no estaría metida chul yo te lo dije la verdad machula mas que la verde ya no me dice que no se mames no que vayas a comer usted aquí es peligroso si aquí es peligroso así sin casaca pero a él no le importó eso no le importó no le importó nada no no le importó ay dios ya puede ya no te no tantas cosas dejé yo para andar con él no ves todo le valió no puede imaginate chuli imaginate dijo tantas cosas dejó ella solo por vos y que tantas cosas ha dejado usted no salir ya no por decir me mandaron mensajes con el pato y yo no lo sabe aceptar porque decía que tenía un novia sé que él le prohibía salir no yo el respeto pero él no me supo valorar ni respetar no más que todo ella todos los mensajes que le caían de otros patojos yo no lo contestaba ya ya no el de ella te respetaba y yo lo respetaba no ya vamos allá no que no va a ir usted miren allá los grandes pitbulls y los jueves si me muero yo no me voy a dejar pasar también para allá no me deje pasar permiso no voy a venir no le voy a dejar pasar yo no le voy a pedir permiso viste con ella eh está sola par de baronato le voy a dar a ver par de baronato le voy a dar a ver voy a hacer para que se le quite esa malnacería que tiene va va y se pega hay que quédese con su punta va yo le dije va y se pega no lo deje pasar papá se le dijo papá que me pegue no espero a loco va y va y va donde ves se me mueve con usted a mover a pie que se mueve No, no es. Mira que causas chubles. Mejor te dijiste para allá, pero como no estás? Perdiste el amor de tu madre. Cuaca. Yo no le quiero perder. No. Es peligroso. Si le pueden chusear allá y... Tal vez me sale uno más bueno y no me traiciona. Allá va usted también. No. Ya pues, ya. Pero yo si le puedo soportar lo que hizo. Pero... Pero qué? Para depender como viera. Ya. Te dijimos, te dimos consejo. No lo tomaste. Mirá otra vez. Te gozando. Te gozando. Si le quiere dar otra vez su pan. Dice. Yo solo dije lo que hice. No me voy a dejar. Cuidado, hijo, que lo pasan a largo. No pues, mira. Es peligroso. Que pasen, tal vez ellos me llevan. No. Vamos. Que no. Vamos, le digo. No. Me está lastimando. Yo no le estoy agarrando duro. No pues. Aparece mi papá ya. No. Ya ve. Ya ve. No. Va a ir con tu mamá. No. Ve, usted me va a mandar a mí. Vamos. Usted me va a mandar a mí. Vamos, le digo. Es que no. Va a ir a la buena o va a ir a la mala. Llejate la silla tú. No. No. Que no. Me va a lastimar. Yo no le estoy lastimando. Yo no le estoy lastimando. No. ¿Quién fue ahí? Va, vamos. Vamos para allá. No. Va a ir usted. Va, eh. Adiós. Como pesa usted. Ya levántese como pesa. A ver. Vamos a levantar de aquí. No. Usted parece ni es chiquita. No. Cuando no le dan dulce ahí se queda sentada y llorando. No, porque no está llorando. Parte que estuviera derramando el árima, sí. No está llorando. Ahí se te reisba. ¿Qué quieres que hagas? ¿Qué quieres que te va a ayudar? El camino equivocado. El camino equivocado. Vení. Te vas a seguir el camino equivocado. El camino equivocado. Te voy a por el cañal. El camino equivocado. No, ya. No, ya. Lo va a hacer. La chula empieza a llevar a la chula. La chula. Vamos para allá. No. Vamos para allá. No. Miren donde está allá. El camino es allá. El camino es allá. Lo que va a hacer es mi casa. Va y se coge. Miren está libre. Ay. Está cierta la laguna para que se eche sus clavás. Laguna. Sí. La cara de lagarto me miró que voy a ir a la laguna. De su cara sí se le nota, ¿verdad? Cada vez te luzen para... ¿Para qué? Cara de machorra. Con todo anda reclamando como que ella le dijo, váyase usted con él, ¿no? Cara de machorra. ¿Machorra es él? Pues sí, aquel pescado grande que tiene. Nosotros elegimos todavía a él, ¿sí o no? No. No. Pero como es necio, no. Mira la otra para el loco anda haciendo, ya ve. Yo estoy súper contenta. Chuflito. Contento por usted. Que se quedó libre. Chuflito. Libre. Mira que están diciendo chuflecitos. Vamos para allá le digo. No. Es no. Vamos para allá. Que no. Vamos para allá le digo. No. Vamos para allá. Ya pues. ¿Y qué hace con su mamá? No. Típicas las mujeres que son. Para que. Mira que. No, pero ya. Yo no lo dejaría. No me dejo ahí. Tal vez así llegamos a la casa. No, porque las mujeres quedaron hasta allá abajo la ceiba. Ay, lo voy a traer. Movi las patas así. No tengo miedo a nadie. Machorra. Mucho menos a usted. Escucha a ese animal. Llévatelo más aquí. Llévese al animal. El mal agüero. Igual que ella que está allá a ver. De guillona. Mamá. Como digo. No. No. Me van a asmar. Vamos. No. Vamos le digo. Vamos. No. Como pesa. No. 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 Vamos le digo. ¿Qué? No. Todo porque no traigo cincho. Ah, cincho me va a pegar. Pues sí. No. Eso no me hace caso. No. Eso no me hace caso. Vamos. Vamos. Miren. Ella no pesa. Esa es el de Manuel. Con el cincho pega más duro. Ay. Vamos la madre. Es una hoja. yo esa ella. Y se deja que le andes diciendo. Así que le andes diciendo. ¿Qué está haciendo? Ya acabate buscarlo Con el chincho pega más rico ¿Vos que hay en tu revolcado otra vez? ¿Va a usted? ¿Va a su revolcada más rico? ¡Va a usted! Te gusta bien Problemática ¿Qué rico? ¿Me oí? ¿Qué está haciendo? ¿Qué rico? Yo no estoy riendo Sí, fue, van a revisar todo Vaya dice Vaya dice